de micrófonos. Es que me acordé. Me informan que JT es un velón con deseo de autodestrucción. JT. JT. No, JT. No. Quiero tus comentarios. JT. No, JT. ¿Por qué tiraste al mundo, JT? Porque es mi nuevo main. Parece que JT vuelve a sufrir el trastorno de main random. Había abandonado eso, había dejado de ser main random, pero veo que no. No, el DK es un secondary, lo sabe. Es que para JT todo es un secondary. Y vino con una camisa de DK y el van con unos guantes. Yo lo miro acá con un traje peludo y ando unas banadas colgándole no sé de dónde. Furro, furrodito. ¿Vieron que les dije? No iba a resistirse runner a hacer prevalecer Corneria. Van por mi padre, James McLeod. Pura pelea de furros. Y eso le escuchamos. ¡Usu, su, su, su! ¡Mira! ¡Dash Attack! ¡Dash Attack, Adil! Vos decís, vos decís, Nera a Dash Attack. Ajá. Vos decís, eh, Dash Attack, Dash Attack a Osmash. ¿Cómo así? Otro 0 to death. ¡Uy, casi! Ya, ya se recuperó. Agarró un momento, me agarró un momento. Vamos a ver si le... ¡Uy, Lecat le tiene la presión! ¡Uy, Lecat! ¡No se va, no se va! Aguanta la marca, Lecat regresa. ¡Oh! ¡Qué buena, man! ¡Qué buena le quedó esa! Excelente, Lecat, que le tiró ahí, Lecat. ¡No se va! ¡No se olvida! Caicamos con Nera, porque Nera es lo mejor. Los dos usan Nera, no lo todo. ¡Vamos, Randle! Bueno, los dos tienen que spamear Nera aquí. ¡No! ¡Uy, bien! ¡Randle recuperándose con Side B! ¡Uy, bien! ¡Oh! ¡No, Roll! ¡Se empagó con cara! ¡Uy! ¡Casi le cata en modo velón! ¡Uy! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Bien le cata haciendo combat! ¡Qué bonito este juego! ¡No, hombre, Randle! ¡Randle! ¡Esto no es Millie! ¡No puedes hacer shakepike! Por pelón le pasa a Randle. Randle que no es Millie ahí tirarse a stage. Estamos viendo a Ronaldinho en Smash. ¡Qué jugada bonita! ¡Cómo así! ¡Yoga bonito! ¡Yoga bonito! ¡Haciendo ticas con Lecat! ¡Cómo así! Lecat le dice, no me importa, va en la garra. ¡Rarr! ¡Le da el hijo puto! ¡Rarr! ¡Rarr! La pelea de Furros está bastante apretada. Para variar, Randle haciendo Daz Attack. ¡Qué raro, Randle! Deja de spamear Daz Attack, Randle. Cayendo con Nera, cayendo con Nera. Nera de Fox, Nera de Wolf. Otro Nera, más Nera de Daz Attack. Yo estoy viendo puros ataques al aire. Bien, bien ahí. Randle buscando... ¡Oh! ¡Excelente! ¿Y el Tech para cuándo? No Tech, GG. Un Tech no es perdonado en estos niveles. Shout Out de Soto haciendo No Tech a Forward Smash. A KO Punch. Ya vino Soto. Ya vino Soto. Negativo. Soto está perdido. Me dice que tiene peste bubónica. Soto no bajada. Y que probablemente muera. Bueno, si no viene Soto, ¿me dan el spot a mí? Yo lo escuché. ¡Uh, sus, sus, sus! Y a Mario, ¿por qué? Yo digo que si no viene Soto, le damos el spot al mejor comentarista, John Paul. Como así. No, como así. No, hombre, ese es el mejor comentarista, peor link. Vaya, ahí está, del acepto. Como así. Qué feo el modo de Ranger, va. No, mira, realmente mi link anda por la calle de la amargura. En el 10, en el 10 de San Pedro, me arte un Virgo, corrijo. No, en el 10 de San Pedro, en función, me arte un Virgo. ¡Uy! Mayle, que se estuvo tragando, digo un Tech, yo no lo voy haciendo Tech. ¿Qué está pasando, amigo Randell? ¡Nombre! Está triunfando el mal. Todo el juego al principio parecía a favor de Randell, va. Wolf O'Donnell lo mandó a buscar a James McCloud al más allá, Randell ahorita. A Andros le gusta esto. Vamos a ver. ¡Oh! Se muere con las botas puestas. Sigue con su zorro. ¡Oh, zorro! ¡Hey, señores! El Estadio Olímpico de Honduras. El Pokémon Estadio. Estadio Olímpico, por favor. Primera aparición en el stream. Primera aparición en el stream del Pokémon Estadio. Al fin, al fin, hay sentido común en el stream. Ponen un buen stage. Hay buenos gustos. Mira, muchacho. Mira, muchacho Dante metido ahí. Dante. Dante, ¿qué tal? ¿Cómo va tu juego? ¿Cómo te sentís ahí? ¿Te estás cómodo? ¿Qué tal tu juego? ¿Qué tal tu juego? ¿Vas ganando? ¡Seguridad! ¡Seguridad, por favor! Van a salir los de PJ, van a sacarte de ahí. Va a salir Charlie con computers. Ya se imaginan qué grandes matones. Charlie con computers. ¡Uy! Buen 2-Frame. No llega. ¡Catástrofe! Mira, ve. Vemos a Randall haciendo Backer completamente innecesario. Sino para confundir a los oponentes de a sí mismo. Backer al aire mientras él está en la plataforma. Tech, muy bien. Bien, Backer. ¡Uy, nerd! ¡Uy! ¡Uy! Metiéndole presión. Ya lo tienen 50. ¡Qué bien ahí! Le metió 49 en un abrir y cerrar de ojos. Juan que aparece el sacado de One Piece con esa risa. ¡No, hombre! Esa no fue risa. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Y el poni salteca ahí para cuándo? La risa esa, Juan que aparecía gallina. Madre de One Piece. Estamos del rancho acá. Es que hubo, pues, mijo, que estamos de rancho, dice Ranger. Está atacando a todo el mundo Ranger hoy. Me ha venido Salty. Parece que Ranger lo mordió JT porque anda tóxico. Andó Salty porque no clasifiqué en el Summit. Anda Salty. Ah, o sea que lo mordió Noah. O Randall. ¿Cómo así? ¡Uso! ¡Catástrofe! Lecat, seguí tequeando, pues. ¡Vuela Virgo! Igual Virgo. Revisen el adaptador. El R no funciona. No le funciona la tecla de Shiro de Lecat. ¡Uy! ¡Uy! ¡Muy ralo! ¡Catástrofe Lecat! ¡Catástrofe y el Spike! ¡Oh! ¡Oh! Eso le pasa por tirarse. Hasta que finalmente le salió la de Mili. ¿Qué más hizo jugar Mili, va? Sí, sí, vos. Como Randall nos escuchó tirándole hate. Ok. ¿Puede ser la de Mili se tiró abajo a ser Shine? Shine Spike. ¿Cómo así Randall sacando helado? ¡Pongan una buena rola, va! Por favor, no es más Billy Tannan City. Por favor. ¡Pongan una Omega o algo y pongan ahí! No sé, pueden poner... CJ. Pueden poner, no sé, Gladion, Xenia, de Pokémon Serium, lo que sea. Una buena rola. Pueden poner Pokémon Stadium de Nintendo 64 por siempre, por ejemplo. O Final Designation con la rola Stargate. ¡Qué buena canción! Pueden poner una de la de Zelda en Omega y poner Temple Theme. ¡Oh, sí! Está agarrando el audio del juego ahí. ¡Oh, Parry Alcide B! El audio del juego se está agarrando. Randall anda tomando riesgo ahorita. Parece que no, fíjate. LeCard metiendo presión, queriendo recuperarse. Castigando a Randall ahí. Vamos a ver si LeCard no hace la glonada. ¡Uy! ¡Excelente! Esta vez bien, LeCard aprovechando que este stage es más fácil hacer 2-frame. Le hace 2-frame a Randall. Bien, LeCard. Bien, castigando a Randall los errores. Fair. Randall usando Shine, queriendo entrar. Dash Attack. ¡Uy! ¡Oper! ¡Catástrofe! ¡No veo! ¡Uy! Bueno, Randall está haciendo bastante presión ahorita en el Edge. No deja tranquilo. No deja tranquilo aquí a LeCard. Esta pelea está bien apretada. ¡Uy! Error de Randall. ¿Será que va a triunfar el mal? ¿Para vos? ¿Será que habrá vuelta de la victoria en Laila? ¿En tu opinión? ¿Quiere mejor Wolf o Fox? Honestamente no sé. A mí me dijeron, cuando yo le pregunté, mira, me quiero usar a Fox porque quiero aprender a hacer combos y hacer text shades y me dieron más, usa a Wolf. Wolf es el mejor. Yo le dije a Sean, le escribo a Sean, le digo, más, me quiero usar a Fox, algún consejo, usa a Wolf. Es que Sean quiere el Fox solo para él. Es correcto, Randall es velón exclusivo, quiere solo el velonear con el Fox. Dicen que cada vez que en Legacy quiere aparecer un nuevo main Fox, desaparece misteriosamente, por eso no hay más main Fox. No, pero fuera de paja, creo que Randall es el único buen Fox aquí, ¿verdad? No te estoy diciendo que todo el que tiene intenciones de aparecer el Fox, desaparece. El chino, por ejemplo, que era un main Fox, no lo han visto en años, de esa tarista. Está desaparecido, ni el hermano lo ha visto. La razón por la cual el chino pasa perdido es porque le ganaditos a Randall, me informan. ¿Cómo así? Saludos al clima que nos favoreció hoy con una temperatura muy apropiada. El clima se lució hoy con las condiciones ambientales, no hay sol, está fresco, con brisa. Saludos al clima. Gracias clima, estaba preocupado de hecho una mañana, miré el cielo despejado.